Tres profesionales de la salud fueron enviados a prisión, esto luego de la muerte de una mujer tras una mala cirugía realizada en Autlán de Navarro. Se trata del cirujano José Luis F., el radiólogo Francisco David y la enfermera Susana V. Todo indica que realizaron esta cirugía en agosto del 2019, pero dejaron dentro una compresa quirúrgica que provocó daños a la salud de la paciente misma que falleció en marzo. Del 2020.